Amo a Edward. He traído a la señorita Lidia. ¡Lidia! Estoy feliz de verte. No creí que vinieras a visitarme a esta hora. Disculpa por no estar apropiadamente vestido. No lo tomes en cuenta, ¿de acuerdo? Descuida. Yo... ¡Solo vine por algo que olvidé aquí! Pronto... Pronto me marcharé, ¿sabes? No digas eso si ya estás aquí. Está bien, si yo... Solamente estaba pensando en ti. ¿Te alcanzaron mis sentimientos? Pero si estás perfectamente bien. No había nada de qué preocuparse. Este es un vino laborer. Suelo beber seguido con mis amigos de Norteamérica. ¿Ah? Por cierto, Lidia... ¿Qué fue lo que olvidaste aquí? Solo algo pequeño. Pero más importante, Edgar. ¿Estás ebrio? No he bebido de más, pero... Aún así me siento bien. ¿Cómo sabías que tenía... Ganas de verte? Yo... Yo no estaba pensando en eso. Estoy seguro que escuchaste algo de Nico y te preocupaste, ¿cierto? Bueno... Creo que estaba preocupada solo un poco. Él dijo que Armin estaba con Ulises. Armin es tu... Bueno... El nombre de alguien que conoces muy bien, ¿no? Me di cuenta que es muy difícil de creer. Por favor, no le digas a nadie más de esto, ¿de acuerdo? Sí, claro. ¿Pero qué es lo que vamos a hacer? Aún no lo sé. No, ¿verdad? Aún no tenemos evidencia en concreto. Me alegra que hayas venido para decirme esto. Por favor, no te vayas aún. Pero ya es algo tarde. No pienso regresarte tu abrigo. Entonces, me iré a casa con el que tengo. ¡Espera! ¿Te encuentras bien? ¡No te esfuerces mucho! De verdad, tu corazón es muy lindo. Quiero que te quedes conmigo. Por favor. Viniste porque estabas preocupada por mí, ¿no es así? Como amantes, creo que está bien que quieras apoyarme, ¿cierto? Oye, Edgar. Vine aquí porque soy tu amiga. Quiero que pasemos la noche juntos. ¿Qué estás diciendo? ¡Eso no puede ser! ¿Cómo puedo pensar en darme por vencido? ¡Te necesito! ¡Sé mía, por favor! Yo no planeo ser de nadie. Tú me salvaste, ¿no es cierto? Si me abandonas. No creo poder sobrevivir. No lo hagas, Edgar. Oye, espera. ¡Bájame! Yo te amo. Pero... De esta manera... Podrías ser un hombre patético. ¿Aún así me aceptarás como soy? Me perdonarás, ¿no es así? No debí haberme preocupado por él. No debí haberme preocupado por él. ¡Gracias!